Luna Para saber y yo irla a buscar Tal vez me encuentro con ella Mi felicidad Luna ¿Por qué me la niegas? Si ya sabes que es mi amor Dime Luna Por favor Porque ya no aguanto más Vivir en esta soledad Y yo quisiera mi lunita Que me digas ¿En dónde estás? Luna Como tú a ella te alumbra Dime tú mi lunita Dime Luna ¿En dónde estás? ¡Vaya, vaya! Luna Como tú a ella te alumbra Dime tú mi lunita Dime Luna ¿En dónde estás? Para saber y yo irla a buscar Tal vez me encuentro con ella Mi felicidad Luna ¿Por qué me la niegas? Si tú sabes que es mi amor Dime Luna Por favor Porque ya no aguanto más Porque ya no aguanto más Vivir en esta soledad Y yo quisiera mi lunita Que me digas ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Como tú a ella te alumbra Dime tú mi lunita Dime Luna ¿En dónde estás?